Nuestro saludo a Radio Cristal Porque sabes que te quiero Hacete la caprichosa Porque sabes que te quiero Cuando deje de quererte Se acabará tanta prosa Cuando deje de quererte Se acabará tanta prosa No mismo tuve la culpa Por demostrar mi querer No mismo tuve la culpa Por demostrar mi querer Creyendo que con tu sombra Se iría mi padecer Creyendo que con tu sombra Se iría mi padecer Hacete la caprichosa Porque sabes que te quiero Cuando deje de quererte Se acabará tanta prosa Vamos a bailarlo con cariño Allá hay milagros Toda mi gente Hacete la caprichosa Porque sabes que te quiero Cuando deje de quererte Se acabará tanta prosa Para todas las caprichosas Con alegría, con alegría La palma, ¡ay!